Hernán Cadavid desmiente a Petrón sobre supuesto golpe de estado ante la comunidad internacional. Esta afirmación, lejos de calmar las aguas, ha generado fuertes reacciones. Una de las más destacadas siendo la del congresista Hernán Cadavid, quien ha desmentido categóricamente estas declaraciones ante diversos representantes del cuerpo diplomático. A través de sus redes sociales y mediante una carta oficial dirigida al embajador de Italia, Cadavid señaló que el presidente Petro aprobó y votó la normativa bajo la cual actualmente se investiga su campaña presidencial. La referencia a Cadavid apunta directamente a la Ley 996 de 2005, conocida como la Ley de Garantías Electorales, la cual fue discutida y aprobada durante el periodo legislativo en el que Petro formaba parte del Senado. En su mensaje Cadavid asegura que Petro está manipulando la percepción internacional al afirmar la existencia de un golpe de estado, cuando en realidad se trata de un proceso institucional que sigue los causas legales establecidos. En su carta dirigida al embajador italiano Giancarlo Maria Curzio, el congresista explicó que el Consejo Nacional Electoral inició una investigación dentro de sus facultades constitucionales, revisando la financiación y el manejo de las campañas presidenciales tal como lo estipula la normativa vigente. Cadavid subrayó que no existe tal golpe de estado en Colombia y afirmó que el país continúa siendo un estado de derecho. Además indicó que llevará este desmentido embajada por embajada para aclarar la realidad de los hechos frente a los embajadores internacionales que pueden haber sido influenciados por la versión de Petro. Cadavid enfatizó que la investigación contra Petro está enmarcada dentro de la ley aprobada en 2005, lo que recuerda que el proceso no tiene tintes de persecución política, como lo ha querido hacer ver el mandatario. La reacción de Cadavid refleja la creciente preocupación entre sectores de la oposición, por lo que consideran estrategias del presidente para desviar la atención de las investigaciones en curso y busca respaldo en el escenario internacional. Las declaraciones de Petro sobre un supuesto golpe de estado se suman a una serie de controvertidos movimientos por parte del mandatario que han generado fricciones tanto en el panorama político nacional como internacional. Mientras tanto, el congresista de Córdaro que continuará desmintiendo, una por una, las embajadas donde el gobierno de Petro intente impundir esta narrativa.